Me pueden ir diciendo en qué nos quedamos, porque al chile no es como que yo me acuerde mucho. Ay, sí es cierto, murió el tigre. Venga, ya, ya está, ya me acordé. Estábamos en una fiesta, nosotros, pachanga, ya sabes. Pásame la botella y todo eso. Y de pronto nos dieron el pitazo de que nos estaban atacando, fuimos y murió el tigre. Vale, qué cosa tan triste. Pues bueno, señores, el día de hoy continuamos desde donde lo dejamos en el episodio anterior, señores. Esto va para YouTube, ¿eh? Esto va para YouTube, chat, para que miren. Ahí, manden saludito a la banda de YouTube. A toda la banda de YouTube, mándenles un saludito. Recomiéndenles que se pasen acá a los directos, díganles que están buenos, porque es que a mí no me creen. Es que a mí no me creen y salen con su... ¡Es que no tengo Twitch! Men, vale la pena, de verdad, te lo digo. Vale completo. Díganles, chat, porque es que a mí no me creen. Ustedes que están aquí, saludos a YouTube. Mira, hola, mamá. Eh, que les recomienden el canal, no que saluden a sus jefas. La muerte del tigre fue demasiado triste. Tengo un plan. ¿Un plan para qué? Para revivir al tigre, porque si es para revivir al tigre, me interesa. Dudo mucho que lo de McKay nos sirva para... ¡Hay un avión! Espérate, espérate que tengo un avión. ¿A dónde tengo que llevar este mendigo avión? Creo que me voy elevando, porque creo que... Voy a terminar chocando como voy así de abajito. Ok, ok. Aquí hay una base enemiga. ¿Qué dicen si de paso? ¿Qué dicen ustedes si de paso? Digo, ya que estamos aquí, nos reventamos a esa base. ¿Se podrá? Adiós, refuerzos. Creo que sí maté a alguien, ¿eh? ¡Ah, la bestia! Ya me vieron, ya me vieron, ya me vieron. ¡Ah, me están dando! No, 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 me están dando. Creo que ya le volaron una nalga a mi avión. ¡No! Venga, escapamos, escapamos y ya está. ¿Cómo se saca? ¿Cómo se saca? Ok, ya está. Por un momento me olvidé cómo se sacaba el paracaídas. Pero qué pésima puntería traigo el día de hoy, ¿eh? Ándele, justo en la panza. Que se le salga el desayuno, cinturador. Ahora, ¿qué hago aquí? ¿A qué vine aquí exactamente? ¿A robarme esto, tal vez? Pues eso. Creo que hay que destruir esa antena. Y luego aquí hay una cajita. Naranjita, como... ¡Epsilon Game X! ¡Los mejores directos, solo por Twitch! Pues ya está. ¡A volar! Destruí un inhibidor. ¡Uy! Bien, pero si avanzas ahora, mi velocidad de descarga será muy lenta. Y apuesto a que el edificio de McKay estará abarrotado de soldados. Sí. Te recomiendo que derribes más inhibidores y que te prepares para pelear. ¡Uy! Vamos, oigan, ¿y a todo esto hay chorizo? Me acuerdo que yo tenía un chorizo. ¿Qué pasó con mi chorizo? ¡Éralo, éralo! ¡Qué chulo! ¡Éralo nomás, qué pechocho! ¡Éralo nomás, qué bonito! ¡Ay, qué patitas tan suaves! ¡Eh, señor! ¡Casi atropella mi chorizo! ¡No manche! Turbios para negocios turbios. ¡Era choricín! Haciéndola de jamóncín. ¡Ja, ja, ja! A ver, arsenal. ¿Ese men de allá arriba? ¿Ese men de ahí? ¡Het shot! ¡Revisa qué fue esto e infórmame! ¡No! ¡Het shot! Ahora sí. Creo que la palma lo salvó. No sé qué pasó ahí, pero creo que una palma lo salvó. Hay que estar atentos, choricín. Ten preparados tus poderes psíquicos por si se ocupan, papacito. Tardó temprano se van a necesitar tus poderosos poderes, papacito. Así que échale ganas. Yo no le atino ni a un árbol. ¡Ay! ¡Este men está ciego! ¡Pero es que este men está ciego! ¡Chorizo! ¡Pusa tus poderes, mijo! ¡Tus poderes, papacito! ¡Tus poderes, papi! ¡Pero en la cabeza! ¡Ándale! ¡Ahí mero! ¡Ahí mero! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ya los cacharon, chorizo! ¡Explota! ¡Explótalos a todos! ¡Explótalos a todos! ¡Enséñales a respetarte! ¡Enséñales, papi! ¿Por qué no deben faltarte al respeto? ¡Mira! ¡Méndigo, castillo! ¡Toma, toma, toma, castillo! ¡Ándale! ¡Ándale, señor! ¿Por qué hay otro, eh? Arriba. ¿Esa? ¿Le estás disparando a chorizo? ¿Acaso le estás disparando a chorizo, animal? Señora, ¡no! ¿Por qué van por chorizo? Pero es que estos son tontos, eh? Pero es que estos son tontos. Me tienen enfrente y en vez de disparar me quieren ir a fuerzas por chorizo. No sé. Ya sonaron la alarma. ¡No! Todo mal, 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 todo mal ¿Qué pasó, Chorizo? ¿En serio que el silenciador de esta arma me saca de onda? ¿Chorizo? ¡Se está balanceando Chorizo! ¿Cómo son macanas? ¿Qué onda con estos malos? ¿Qué les hizo el pobrecito? ¿Qué les hizo? ¡Me las vas a pagar, perro! ¿Pero qué les hizo? ¡Choricín, choricín, choricín! ¡No! ¿Choricín? ¡Revíveme! ¡Chorici! El chorizo tanqueando todo, sí. A ver, también hay que decir qué valor del chorizo, ¿no? Mira, ahí viene alguien. ¡No! ¿Pero qué necesitas? Tatear al perrito, caray. Podrían hacer esto sin estar pateando al pobre perrito, la verdad. ¡Quédate ahí! No, 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 no. ¡Hackeado! ¡Hackeadísimo! ¡Hackeadísimo! ¡Chorizo! Ahora sí te escupo, papi. Uno muerto. Voy. ¿Otro muerto? Aquí hay uno. Aquí hay uno infeliz. ¡Choricín, choricín, choricín! ¡Choricín, choricín, choricín! ¡Choricín, choricín, choricín! ¡Hackea la computadora del primer piso! Pues es esta, ¿no? Terminado. Ah, caray, me falta otra compu. Del primer piso. A ver, el primer piso es este. ¡A la vez ya! ¡No! ¡Ya está! ¡Muertísimo! ¡Órale! ¿Quién dijo yo? ¡Hackeadísimo! ¡Quiero! ¡Andando, chorizo! ¡Chorizo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Choricín, choricín, 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 choricín! ¡Ah, pero qué valor de chori, eh! Aquí está. Aquí está la computadora. Esta es la otra. ¡Cúbreme, chorizo! ¡Cúbreme con tus poderes psíquicos, papi! ¡Coño! ¡Con esta computadora puedo acceder a más archivos y... ¡Ándale! ¡Uy! ¿Y eso de qué me servirá? ¡Uy, que me están... ¡Chorí! 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 ¡Mente, chorí! ¿Qué te están disparando, papi? ¡Ahí viene, mira! ¡Ahí viene! ¡A la bestia, que me están... ¡Ve hasta los cadáveres de sus compas! ¡Están valiendo golpes! ¡Vamos, chorizo! ¡Sabe de llorar! ¡Sigue viva! ¡No sigue viva! ¡Se salió volando! ¡Qué valor! ¡Pásalo! ¡Órale! ¡Chorí! ¡Aquí, mijo! ¡Aquí, mijo! ¡No te vayas! ¡Te ocupo conmigo! ¡Tú eres el que me das el superpoder! ¡Si no estás conmigo! ¡Se me escapa el aire, corazón vacío! ¡Chorizo! ¡Chorizo! ¡El chorizo sí hizo! ¡El chorizo sí hizo! ¡Toma! ¿Ves? ¿Ves, chorizo? Es que cuando tú estás conmigo, papi... ¡Soy invencible! ¡Ven, ven, ven! ¡Se está hackeando! ¡Se está... ¡Eh! ¡Cole, cole, cole, cole! ¿Quién más? ¡Mira, ahí va el choricito arriba! A pepenarse a uno que está acá arriba ¿Qué hubo? ¡No! ¡Chorizo! ¡Ven conmigo! ¡Que no estoy atirando los disparos! ¿Por qué me dejas? ¿Quién es el que está afuera que está disparando cañones? ¡Quiero saber! ¡Ay! ¡Ese, men! ¡No! ¡Zumba! ¡Chorizo! ¡Andando, chorizo! ¿Vieron cómo lo mató, chorizo? Es que en serio que los poderes de chorizo son supremos Accede a la sala de no sé qué carambas dice aquí Ahí está ¡Chorizo! ¡No! ¡Se está peleando con otro perro! Explótalo, chorizo Eso Eh, puerta ¡No, chorizo! Me lo están bombardeando pero es que me lo están bombardeando al pobrecito Chori Me lo están bombardeando al pobrecito Chori Lo mató con su racho láser Sí, yo creo que sí Vamos, vamos Chorizo le ganas a Itama, eh Fácil Fácilísimo ¿Cómo te va, mochila? Pues, ¿cómo crees, Yankee de mierda? Oh, oh Canadiense de mierda De hecho, somos como los estadounidenses solo que pedimos perdón al atacar ¿Qué haces? Mataste a mis amigos Es hora de pagar Y dime ¿Cuando murieron se les salió el cerebro por las orejas? No, no ¿Sabes qué? No me digas Lo veré cuando mi pequeña idiota se duerma Por cierto Gran trabajo con Benítez Me hiciste un favor enorme Estaba con Castillo Y vi el video donde la colgaron como bestias En serio Lo tengo justo aquí En mi teléfono Estaba Estaba furioso Bien Bien Sigues tú Bueno, te diré algo Tu país tiene siete años de atraso Si dejas que Castillo y yo hagamos lo nuestro Tu gente daría un salto del tercer al primer mundo ¿Tu gente? Se siente el aprecio Santo cielo ¿No lo ves? No eres la primera Yara no es mi primera cloaca No es personal Solo es tu turno Así que Prepárate Porque invité a unos hombres muy divertidos que te acompañarán Suena bien ¿Qué es eso? Lo necesario para destruir todo lo que tenga tu nombre ¿Fallo de seguridad? Nos vemos, McKay ¡Maldita desgraciada! Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad, Papu? Ahora sí, Papu Ya viste de De lo que soy capaz ¡Clarito! Allá voy Oh, eso es genial Podré ver cómo mueres Ah, seguro no tienes nada Tengo mucha porquería guardada en muchas nubes y servidores privados y sé cómo desaparecerlos a mis servidores o a lo que sea Por cierto, tengo las nubes más seguras del mundo ¿Sabes qué es lo mejor de las nubes? Que no pueden destruirse Solo eres Hola, señor ¿Lo molesto? ¿Lo molesto, señor? Vámonos, Choricito Tú y yo Tú y yo podemos, Choricito Sígueme, Choricito Sígueme, mi pequeño Mi pequeño monstruo Eh, dirígete al río de plata Juan me pidió que buscara no sé qué carambas Chorí Chorí, Chorí Pero bueno Conseguí más información sobre la curación del veneno de McKay y Castillo ¿Y ahora qué haremos? Según sus archivos el sistema de tuberías y la planta son de gran importancia McKay les dedicó una gran parte de su seguridad y recursos Pues vamos a joderlos ¿Con cuál empezamos? Tú decides Señor Búscame la maderera Valera o ve con Loki Mama Señora, necesito su coche Es por el bien de la nación Necesito este auto Es por el bien de la nación Señora, quítese Ahí está Ya está Qué bueno que se quitó No quería tener que matarla Chorí, súbete Ahí sí como no, Kuma Recoger piezas Hola ¿Tienes una misión para mí? Las tuberías y la operación química del Yankee se detendrán hoy Es una gran misión Que no es Yankee, señora Es canadiense, caray Debo seguir las tuberías que corren para atacar los interruptores de las válvulas A ver Son estas las tuberías se supone ¿Qué creen? No me lo van a creer Aquí está Mira, súper cerquita ¿O podría destruir los abalazos? Su maldita Ok, ya está Escucha a alguien tose ¿Qué hay otro? Y ahí hay otro Y creo que me falta uno En serio, escucho a alguien Hay alguien por aquí que está explotando Ah, es este Perdóname, brother No sabía que estabas aquí yo explotando cosas a lo fondo El otro tubo Ah, aquí está Ya, ya lo vio Pero que de verdad que estoy ciego, ¿eh? De verdad que estoy ciego Está aquí y no lo veía Óigame, ¿no? Joven ¿Por qué joven? Ya quedó ¿Por qué joven? ¿Te contó el tigre sobre el lobo? Un poco Dijo que lo mataron en combate ¿Por qué? Salvado Salvado, señor ¿Sigues vivo? No me gusta preocuparme por los demás Págame, págame Págame, perro Págame, perro Te salvé Mira, hay un francotirador ahí ¿Te ves? La bestia ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, oh, oh Alguien se enojó Alguien se enojó Alguien se enojó Alguien se enojó Alguien se ha enojado ¡Ah, ya te vi, mendigo! ¡Órale! ¡Órale! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Órale! ¡Por muerco! ¿Hay alguien arriba? Sí, ahí viene Híjole, es un pesado Esos sí están peligrosones ¿Qué pasa con ese grito? ¡Muévanse! ¡Nel! Así no se va a poder Ocupo esto ¡Órale, señora! Voy por Chorizo Hay que ayudarlo Hay que ayudarlo Soy su discípulo No puedo dejar que mi maestro Chorizo Se desgaste a sí mismo No, 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 no ¡Oye, puerca! ¿Qué te pasa? ¿Por qué, madre? ¿Por qué pateas al sensei? ¡Óyame tú! ¿Qué le sucede? ¿Pateando al sensei Como si fuera, qué? Palanquitas Si aquí hay un tubo Debería haber una palanca Por aquí En algún lugar Aquí es pura arena ¡Ah, chirrón! ¿Por qué hay sangre ahí? ¡Ah! ¡No más! Una tarjetita ¡No manches! ¿Alguien molieron aquí? ¡No! Molieron a alguien, banda Y lo único que quedó Fue su tarjetita Cuando me pongo a jugar en PC Otra vez empiezo a atinar Todo en PC Pero ya no atino nada Con control Son unas por otras Básicamente Unas por otras Mira Uno Dos Y tres Ya está Si no me equivoco Ya con eso estaría listo Todo ¡Guau! Y no le vi Ahora sí ¡Nananananana! Infiltrado ¡Nananananana! ¡A la bestia! ¿Qué pasó aquí? ¡Chorizo! ¿Qué pasó? ¡No más! ¿Quién te hizo esto? ¡Ah! ¡Fue este cochino! Ya lo vi ¡Órale! ¡No! ¡Se pasó de puerco! Vamos chorizo Haz lo que quieras con su cadáver Te doy permiso Mira ¿Jalamos esta? ¿Cómo crees? Mira aquí está ¿Otro? Aquí está Ya, 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 ya Ya estamos Ya, 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 ya ¡Nanananananana! ¡Nanananananana! Ape-si ¡Quién! Uy, ya está ¡Ay no manches! ¡Son un buen! ¡Corre, corre, corre! ¡Chorizo! ¡Te ocupo, mijo! ¡Chorizo! ¡Te necesitamos! Hoy presentamos Ya te pisa chorizo Epsilon casi muere Ah la bestia Mira ahí hay un men Arriba, 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 arriba el chorizo Ya lo mate, olvídate Toma Ah, puso una mendiga torreta Es una mendiga torreta ¿O qué fue eso que puso? No sé Muerto Muerto Me envenenan, me envenenan Me envenenan Chorizo Sensei, sensei está bien Se puso una torreta automática Con detección de movimiento personalizado Y vibrador de tres niveles Con sensor de movimiento sináptico Hijos de su Y se supone que viven en el pasado Pero yo lo veo muy actualizado Palanca número uno, palanca número dos Es que las puertas no se abren Pero mira, por la ventana sí que se podía Resulta ser que por la ventana sí que se podía entrar Un día normal en Latinoamérica mira un caballo muerto Loki, ya estoy en la planta Todos están cagados del susto Gracias a ti Ahora los ingenieros intentan reparar las cuencas de los químicos Encuentra la sala de control, Dani Yelena espera que la conectes a las computadoras Cuando ingresemos Será como un infarto, entendido No me gusta cómo se ve este lugar No veo a nadie Las subestaciones están en peligro Repito, las subestaciones están en peligro ¿Ese es malo? Chet Chet Eviten que esas cuencas se sobrecarguen de nuevo Si estallan otra vez, estamos jodidos No los veo Solo veo a esa Y ya la maté Pero tiene que haber alguien más Por aquí Ecole Ecole Vámonos Chorizo 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 Mira tú Chorizo Choricín Ándele A los chocis A los chocis Chorizo Creo que ya son todos chori Pues ni idea de dónde está la alarma sonando Venga chori Venga chori Venga chori Échale chori Entreténlos chori Entreténlos chori Yo hago esto ¿Te imaginas que pudiera traerme todas las mascotas a la vez? Ya Se detectaron Que pudiera traerme todas las mascotas a la vez Al cocodrilo Al papu Papu Al papu A chorizo Y a todos al mismo tiempo Sería tan épico esto Sería tan glorioso No se imaginan Venga Papu 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 El número 3 Alguien me dispara por la derecha O le disparan a chorizo El sensei me protege Chorizo sensei Espéreme Espéreme chorizo sensei Usted no se manche sus manitas preciosas Sus patitas Felpuditas y preciosas No se las desgastes Chorizo sensei No No son dignos de Una explosión Ahí está Muy bien Dani Ya casi lo logramos Faltan 3 cuencas más Música para mis oídos 3 más Venga Activado este Una ya está Una de ellas ya quedó Y choricito está protegiendo a los otros Genial Se acercan los refuerzos Se acercan los refuerzos Señor Perdóneme Perdóneme Señora mía Perdóneme Usted 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 Uf Uf Uno menos Falta una explosión Y ya está Una explosión más Y ya está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te vas porque sabes que todo va a valer corro ¿Va? No me acuerdo que sí Es tu fin Es tu fin Míralos 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 Se mueren Claro que sí Aquí están mis compas Y no me ayudaron la vez pasada Qué mala onda A la bestia Todos están explotando aquí Voy en camino Todos explotan Todos explotan Venga Ese no es nuestro Ese definitivamente no es nuestro Te encontré Ok Vamos 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 Acabemos con esto ¿A dónde está la señora? ¿Aquí está la señora? Acá está la señora Venga Es hora de atacar el corazón La encontré A Chihuahua se cayó Se desmayó la señora Yo ni siquiera le di Eh Destruye el osómetro ¿El qué? Pues es aquí adentro ¿no? Eh Méndigo Ahí está ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Eh señora viejita Señora viejita Yo le ayudo Más vale que estén ocupados Arreglando esto Si esos malditos de libertad Están detrás de esto Quiero que el hijo Yo le ayudo señora Yo le ayudo Mira Me está persiguiendo el menso Voy, 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 voy Voy, voy Escobetazo Ah que mendigos A ver Dice que tenemos que destruir esto Pero no estoy seguro ¿A qué se refiere con destruir? Oh Deja de estarle escupiendo A mi amiga Están con el Están con chorizo Sensei No puedo creer Si a quién le están disparando Tanto Ya decía yo A quién le están disparando Tanto que no se muere Choricito sensei Choricito sensei Choricito sensei ¿Me dejan pasar porfis? ¿Me dejas pasar? Gracias viejita Dale paso al que sí mata Dale paso al que sí mata Denle preferencia Al que sí mata Ahí está Ahí está Hay uno Ahí Se bajó No Qué tonto eres Pero qué tonto eres Que bagase De la seguridad De tu torre también Uy 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 Granadas Quítense ¿Me curó? Pero qué forma De complicarnos La vida 66% ¿Esto qué? ¿Hay que romperlo Así a plomazos? No Tiene unas palancas Espérate tú Que creo que esto Tiene unas palancas No Se rompen a balazos Ay Haber sabido Bueno Venga Vaya jefe Vaya jefe Está hecho el canadiense Ah pero Pero cómo te mueves Amiga Pero cómo te mueves No quieres bailar conmigo Ahí va uno Te quedarás sin nada Tú y tu país Estarán en bancarrota Tú y tus pocosos amigos Mochila Mochila ¿Por qué nos dice mochila? ¿Por qué nos dice mochila? No entiendo Falta uno Creo Falta uno Creo Y si falta uno ¿Dónde está? Aquí no está Aquí no está Aquí no está Listo Vámonos Misión cumplida Me quedé sin balas ¡Tan solo espera mochila! ¡Dile adiós al resto de tu vida! Misión cumplida Y me quedé sin balas Creo que es la primera misión En toda la historia de Park Rae En la que me quedo sin balas La primera Cuando se les acabe el veneno Ya no habrá más Me pareció que Chorizo se atora en la puerta también O sea que fue Chorizo el que me troleó No, no me digas eso No me digas que fue Chorizito el que me troleó Y por eso no pude entrar a la puerta Gracias Goku Gracias Yo me hago una pregunta ¿Por qué solo usa pistola? ¿No? ¿Y la escopeta también? ¿Las dos las uso? ¿Uso la pistola y la escopeta? ¿El lanzagranadas también lo utilizo? ¿Cuando se ocupa? ¿Cuando se ocupa el lanzagranadas? Pues lo utilizo ¿Y el otro? ¿El rifle? Pues el rifle es para larga distancia Para combates a corta distancia No es muy chido que digamos Chango, si ya me volteé El otro es a distancia Mira, son las armas que tengo Este es para largas distancias ¿Cómo dice? Mira Míralo, míralo, míralo Ahí está, muerto ¿Y el otro de ahí? Este es para largas distancias Para corta distancia Solo tengo la pistola Y la escopeta Y la escopeta, por eso me la puse Y este pues es para cuando Mira, esos que están ahí Por ejemplo Uy, no le di Así Así precisamente Así es como uno se deshace de sus rivales A largas distancias Mira, mira Mira, mira Mira, ese que va ahí Ahí están Los dos Dos pájaros de un tiro Espero que no llevaran prisioneros Porque si llevaron prisioneros Pues llevaban Creo que ese sí lleva prisioneros Espérenme Creo que ese sí lleva prisioneros Caray, pues sí, sí lo maté No, hasta se escuchó el... Vale Ahora sí que está muerto Chorizo Reviéntatela Sí, sí llevaba prisioneros Qué bueno que no lo reventé Pero este sí que puedo O sea, como Disparé para acá O sea, como Yo disparé para acá Y explotó de este lado ¿Cómo es eso? Mira ¿Qué consta que yo iba a matar a ese? ¿Qué consta que yo iba a matar a este? ¿Qué consta que yo iba a matar a este? Salté, disparé Y justo en ese momento Se atravesó este imbécil en la camioneta Quiero... 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 Quiero que quede constancia De que en ningún momento Mi intención fue Dispararle al de la camioneta ¿Vale? Yo salté Le disparé a ese Pero el otro Ben Se atravesó Y... Yo creo que aquí ya nadie lo ve Si lo aventamos para allá